con lo que nos acaba de explicar elena pues tenemos todo un reto para poder primero que nada asimilar esta tecnología volverla útil para las organizaciones y para la vida civil y a su vez por supuesto gestionar lo que los riesgos que se derivan de esta tecnología del uso de esta tecnología uso y explotación de esta tecnología para nadie un secreto que el pensamiento basado en riesgo llegó para quedarse particularmente desde los desde el año 2012 los diferentes estándares y modelos de excelencia le han estado haciendo referencia a el pensamiento pensamiento basado en riesgo para las organizaciones que están orientadas al éxito sostenido y nosotros desde isotools pues hemos desarrollado un conjunto de herramientas para apoyar a nuestros socios sobre bueno socios le llamamos socios a nuestros clientes a nuestro a nuestros usuarios para que hagan uso de una un conjunto de herramientas que están en línea y que son muy dinámicas el día de hoy pues voy a presentar un par de herramientas la verdad que es difícil abarcar todo lo que tenemos en isotools para poder cubrir todo lo que nos explicó elena pero voy a abordar dos temas específicos uno lo que es la gestión de riesgos para que se pueda hacer la identificación de el riesgo el análisis del mismo evaluación y plan de tratamiento de riesgos en conforme a un estándar como la ISO 31000 y luego voy a hacer uso de uno de los controles que nos hemos conversado elena respecto a cómo utilizar un canal un canal de denuncia un canal de denuncia con el uso de nuestro teléfono móvil y la conexión con isotools bien sin más y todo mi cámara y voy a comenzar con la explicación de este centro esto este es un centro demo que tenemos para darle respuesta a el modelo de capacidades rc bien para quienes conozcan el modelo de capacidades rc saben que hablamos de los silos de gobierno riesgo y cumplimiento que el modelo de capacidad busca integrar integrarlo en un solo sistema un solo sistema de gestión el cual pues vamos a estar viéndolo dentro de isotools esto es y nosotros les uso por como un servicio el cual opera desde la nube se ingresa como se ingresa a un correo electrónico tan simple como buscar una dirección y de esa dirección pues se accede por medio de una clave de un usuario una clave las credenciales esas credenciales pues le van a exigir que sea por medio de claves seguras para que para para evitar intrusos sobre todo por el hecho de que acá en isotools pues vamos a estar guardando información de mucho de mucho valor para las organizaciones tanto en la identificación del riesgo como establecimiento de controles como los compromisos que quiere la organización bien acá estamos viendo ya la máscara con la cual se inicia la interacción máquina humano con isotools acá pues encontramos estos dos estos dos puntos acaban los logos de la organización que adquiera el software aquí un conjunto de bueno unas una identificación de una frase célebre del día y una identificación de la de la hora y la fecha en la que me estoy conectando yo estoy ahora mismo de santiago de chile esta es la hora local unos favoritos que nos permiten navegar sobre diferentes elementos piense como acá en el favorito que tengo en este usuario es favoritos del canal de denuncia y de vida diligencia un usuario que estaría apoyando al compliance officer o sería el compliance officer bien esto pues tienen estas aplicaciones de acceso directo en la cual pueden hacer una agenda de actividades muy importante para saber qué es lo que tenemos pendiente al día esto nos va a ayudar a organizar y planificar nuestras actividades las auditorías de control interno que permiten saber cuáles son los compromisos adquiridos a lo largo de la ejecución de una auditoría la gestión de riesgos que nos permite lo que ya hemos conversado la identificación análisis y evaluación de los riesgos la gestión estratégica para el logro de los objetivos el gestor documental para guardar evidencia el business intelligence que nos va a permitir hacer un análisis proactivo de los datos que se van registrando en la herramienta bien el día de hoy vamos a hablar de gestión de riesgo y del canal de denuncias bien en cuanto a la gestión de riesgo bueno también quiero hacer énfasis sobre este mapa de navegación este mapa de navegación nos ayuda a comprender la estructura del sistema de capacidad el modelo de capacidad grc y nos permite navegar sobre cada uno de esos elementos permitiéndonos por ejemplo en el caso que no que nos reúne el día de hoy ver por ejemplo lo que es la gestión de riesgos y lo que es la auditoría de riesgos también tenemos un panel de controles que fundamentalmente son cada una de las aplicaciones que componen el modelo y el mapa de procesos que permite aterrizar el sistema de gestión es decir todo este conjunto de elementos que tiene el modelo de grc se puede asociar a el negocio es decir con tal cual como esta estructura del negocio basado en la estructura del enfoque basado en procesos el cual desde el año 2000 pues rige dentro de las organizaciones que están orientadas a la estructura de al éxito sostenible para acceder a la aplicación pues tenemos tres formas de acceder podemos acceder por esta barra podemos acceder directamente por el icono del acceso directo o podemos acceder por medio de el mapa de navegación bien esos tres puntos de conexión nos van a permitir entrar en una aplicación que se llama gestión de riesgos en la gestión de riesgos nos encontramos diferentes modelos de gestión estos son los diferentes modelos gestión que tenemos en la solución de grc la cual estamos promoviendo para que para que sea la solución de compliance dentro de las organizaciones y en estos modelos de gestión nos encontramos pues diferentes matrices de evaluación lo que lo que en excel le llamamos matrices pues acá le llamamos modelo de gestión porque tienen una una envergadura mayor a la que puede tener un una hoja en excel la hoja en excel nos sirve para registrar pero en este caso lo que lo que tenemos acá son modelos que nos permiten gestionar el riesgo es decir no solamente registrar sino poder establecer controles relacionar controles establecer planes de tratamiento de riesgo y finalmente hacer informe informe proactivo lo que vamos a ver a continuación bien en este caso me va a meter en el modelo de identificación de riesgos operativos esto pues para los conocedores de riesgo existen diferentes clasificaciones de riesgos hay algunos que separan los riesgos operativos de los riesgos tecnológicos nuestro enfoque o el enfoque que tenemos desde este de este modelo gestión es que los riesgos operacionales tienen una subdivisión que son los riesgos tecnológicos es el enfoque que hemos seguido acá piense como aquí nos encontramos matrices de diferentes locaciones esto es muy importante porque las organizaciones no tienen locaciones únicas los riesgos van a ir variando en función a las distintas locaciones pueden haber riesgos comunes como pueden haber riesgos particulares sobre todo cuando hablamos de compliance estamos hablando de compromisos que se adquieren con partes interesadas y entre esos compromisos están las obligaciones propias del país por ejemplo ahora mismo yo me encuentro en chile y voy a ver en la matriz de el modelo de gestión de riego de chile piense como acá parte por un una identificación de los procesos siempre yendo en el enfoque de procesos luego nos permite identificar por códigos el riesgo operacional esto es muy muy importante el que usemos código porque luego nos va a permitir agilizar el tema de el análisis de riesgo y la generación de la reportabilidad algo relevante en la gestión de riesgo no es el hecho de identificar es el hecho de tomar decisiones con riesgos informados ese es el objetivo de la de la gestión de riesgo entonces para poder agilizar esa esos riesgos informados o la toma de decisiones con riesgos informados a una buena práctica es colocar un código un código que tenga el tipo de riesgo el proceso al que corresponde y un correlativo que permita hacerle seguimiento la identificación del riesgo específico yo acá por ejemplo ya en el marco de nuestra nuestro webinar de hoy ya identifique un riesgo fíjense cómo es el uso uso de datos recolectados por el internet de las cosas para fraude electrónico eso es un riesgo cuando implementamos internet de las cosas dentro de una organización en este caso es posible que haya uso de datos uso inadecuado de datos recolectados por el internet de las cosas y el impacto es alto lo cual da un resultado una condición de riesgo alto bien acá voy a hacer un repaso rápido porque lo más interesante de eso tú le verlo pero más que lo registro porque esto me dirán ah bueno esto lo puedo hacer yo en mi hoja en excel pero bueno yo quiero hacer aquí un repaso rápido 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 sobre todos los elementos que nos permiten gestionar el riesgo y cómo y cómo funciona funciona de la siguiente forma en eso tú bien yo voy a hablar de mi base de datos de procesos para quienes hayan hecho gestión de procesos saben que este este esta selección de saber cuál es el proceso que está ahora mismo actualizado con el código del proceso es ya es un logro un logro importante para cualquier organización allí yo estoy registrando el proceso de investigación desarrollo de innovación que sería un proceso por lo menos de entrada que sería el que el que seleccionaría o el que utilizaría está el registro con un registro anterior atención con ese con ese registro piense voy a colocar el riesgo operacional específico vamos a poner por ejemplo una un riesgo operacional nuevo acá puede utilizar de la base de datos de riesgos existentes esto también es muy relevante porque por ejemplo en una hoja en excel o en cualquier otro sistema donde tenga que estar siempre registrando nuevos nuevos riesgos pues esto quita bastante tiempo entonces por ejemplo yo puedo seleccionar este inadecuadas inversiones de tecnología de la información ese riesgo yo ya lo identifique como el riesgo número 3 acá piense como él ya trae información propia de ese riesgo con un título y un código bien sigo editando sigo editando ese riesgo para el caso de chile recuerda que estoy seleccionando un riesgo existente en la organización pero en el caso de chile en las inadecuadas inversiones puede ser posible bien como como desde el punto de vista de probabilidad y en el impacto es significado por el tipo de organización aquí nos va a dar una condición para agilizar esta presentación yo voy a ir de una vez a lo que son los controles esto también hace un enlace estos son bases de datos que tiene la 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 el sistema y que va a ir haciendo de una vez match con ese base de datos fíjense como yo ya puedo ver los controles que están identificados en otras partes de la organización relacionados con tecnología de la información entonces por ejemplo yo puedo escoger este control que está acá voy a a seleccionarlo y ya lo va identificando como el tipo de control bien también podría generar un nuevo control eso lo debemos evaluar con lo que estamos gestionando voy a guardar para que vamos viendo cómo se va construyendo esta esta matriz fíjense como acá ya el riesgo es medio alto tomando en cuenta con el registro que hice anterior para esta anteriormente para esta presentación fíjense como el de el uso de los datos recolectados por la internet de las cosas es mucho mayor el co de fíjense el control que había colocado antes el cifrado de la información y firmas de n de a por parte de quienes tienen privilegio a esta información es un control y este es otro control asociado al mismo riesgo esto también en excel que nos llevaría pues bueno debemos hacer una integración de estas dos fases de esas dos celdas con todo lo que lleva en el manejo de datos ese tipo de integración de celdas bien ahora vamos a valorar este riesgo el de la dirección estratégica cada vez que lo requiera realiza seguimiento del plan de renovación tecnológica voy a hacer una una evaluación de ese control otra de las ventajas que tiene en iso tool que de una vez tienes un modelo de evaluación de controles en este caso por ejemplo en la evidencia del control vamos a poner que si se hace el seguimiento el mismo es efectivo pero él no está documentado piense como acá nos va a decir un nivel de control es decir en qué en qué en qué en qué nivel se encuentra dada la combinación que yo le acabo de hacer bien entonces ese control que acabamos de registrar es moderado ya no es no es no es débil como este en moderado fíjense cómo tenemos fuerte débil moderado en el moderado lo cual trae como consecuencia y fíjense que acá esto es una ventaja importante en el tema de automatización cuando estamos haciendo esto a mano y permíteme decir la mano cualquier otro o cualquier otro sistema que por más que esté digitalizado tenga que estar alimentándolo cada rato fíjense como acá sin yo decir sin yo decirle nada más al sistema me dice que como el riesgo inherente es medio alto pero el control es moderado nos encontramos con un riesgo bajo riesgos residual bajo bien esto lo hace todo esto son operaciones que hace el sistema y va haciendo combinación entre el riesgo inherente y el riesgo residual ok hasta acá pues dependiendo de cada organización pues me dirán bueno dentro de la política de riesgo aquellos riesgos que son mayores que bajos requieren un plan de tratamiento de riesgo este término bajo pero este término medio medio bajo es mayor que bajo por lo tanto requiere un tratamiento voy a para hacerle seguimiento hacerle este plan de tratamiento de riesgo piense que esto es a lo que nosotros denominamos gestión cuando yo a esa a ese plan de tratamiento de riesgo que tiene un código de plan de tratamiento de riesgo que le puedo hacer seguimiento que tiene un responsable tiene un conjunto de tareas y yo puedo ir directamente a ese plan esta clase de enlaces que estamos haciendo acá es la que agiliza el tratamiento de riesgo aquí tiene un plan de tratamiento de riesgo esto se debe al riesgo anterior que había registrado para esta para para esta demo el tipo de mitigar y el plan de acción es este piense cómo tenemos un conjunto de acciones que para registrarla es tan sencilla como esta por ejemplo voy a poner acá dentro de las acciones que habíamos definido es seleccionar el método de criptografía seleccionar los activos sujetos a criptografía y aplicar medidas de criptografía aquí puedo poner por ejemplo pruebas de la solución de criptografía bien allí vamos a poner que las pruebas la vamos a hacer para ser coherentes el 24 de noviembre al 31 de noviembre bien y aquí se lo vamos a designar a maría sánchez al aceptarlo a ver creo que puse ah claro la puse el 31 días tendría que ser el 31 el 28 de noviembre en corto plazo va a aparecer esta tarea bien fíjense esta es la tarea que acabo con pruebas de solución de criptografía la cual se le es una acción de tratamiento que se le asignó a maría sánchez supónganse que se va ejecutando este este proceso ya el día de hoy me dijeron que se ejecutó la selección si un demo del método de criptografía vamos a poner la selección de los activos de criptografía aquí a la pautista buscar dentro de sus compromisos está esta tarea y acá le va a permitir realizar un comentario ese realizar un comentario es se seleccionaron los activos y se actualizó el inventario de activos y quiero que le presten atención a esta a este colorcito que es la actividad pendiente cuando está responsable realizó esta actividad pasa de gris a verde indicando que ya se ejecutó y fíjense como acá me va diciendo que va avanzando aquí ya tendría el 50 por ciento del avance de el plan de tratamiento del riesgo a que quiero saber esto recuerde que esto ha pasado tiempo yo lo estoy haciendo de forma acelerada pero está pasado tiempo quiero saber a qué riesgo le está dando respuesta este plan de tratamiento de riesgo le voy a decir al sistema que me diga en qué riesgo se encuentra este es el riesgo por ejemplo estamos hablando de investigación y innovación y aquí está la combinación del riesgo inherente y el riesgo residual bien acá están los controles y aquí está el conjunto de controles que le aplican fíjense que este es el control que estamos viendo ahora mismo bien que el mismo estaba como moderado piense como aquí cambió la visión no solamente lo vemos como una matriz sino vemos como un ciclo de vida hay un riesgo residual para investigación y desarrollo es este riesgo residual que está aquí que son las inadecuadas inversiones de ti el que estamos viendo para poder seguir hacer seguimiento del plan de tratamiento de riesgo es esta y fíjense que este es el plan de tratamiento de riesgo al cual estábamos hablando y luego está una fase de auditoría la cual yo le puedo aplicar por ejemplo al control fíjense que este el control que estábamos que estábamos este era el riesgo que está moviendo este el riesgo que tiene plan de tratamiento de riesgo en la auditoría que es lo que es lo que nosotros proponemos que no solamente debe tener un gestor de riesgos no solamente tener una persona que alimenta el modelo de riesgo sino auditores que verifiquen que la gestión de riesgo sea la adecuada y en este caso es que lo que va a hacer el auditor lo que va a es a confirmar cuál es la probabilidad y cuál es el impacto por ejemplo hayamos en el original si lo recuerdan lo habíamos colocado como posible pero puede ser que el el auditor diga no no es posible es probable bien observaciones de probabilidad porque hay muchos activos expuestos bien el impacto vamos a poner que el impacto vamos a decir alto porque hay responsabilidad jurídica pero 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 responsabilidad penal de la persona jurídica y esto pues trae las sanciones que ya nos ya nos explicó elena que son bastante graves el juicio experto en este caso al preguntarle a por ejemplo un experto en seguridad de la información dice que si efectivamente esto es un riesgo de ese nivel la evidencia del control vamos a decir que cumple pero en la documentación aún no cumple bien en este caso bueno se pueden hacer más observaciones aquí al guardar desde el ciclo de vida fíjense que yo no he salido del caso estoy en estoy en un ciclo ahí ya se registran si yo voy directamente al al riesgo que estuvimos identificando este que está acá vamos a ir a la matriz al enfoque matriz que quizás es más fácil visualizarlo este es el riesgo que estábamos analizando bueno realmente estamos analizando los dos porque uno requiere el plan de tratamiento de riesgo y otro no y fíjense cómo aquí se va registrando todos los datos que voy a ir colocando aquí el plan de tratamiento de riesgo que vimos aquí está la conclusión de los auditores donde decía bien para ti el gestor de riesgo es medio bajo para este y bajo para este pero para mí auditor que analice el caso ambos son altos bien y que tienen estas está esta combinación de cumple o no cumple y por lo tanto la condición final en la combinación entre entre lo que dice el auditor y lo que dice el el gestor de riesgo es moderado por lo tanto requiere requiere una una acción adicional en este caso por ejemplo que complete el complete la el ejemplo falta que se incluya el plan de revisión de la criptografía cuando nosotros colocamos un proceso o aplicamos soluciones de criptografía pues requieren que se haga seguimiento porque esto 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 estas soluciones no funcionan solas soluciones requieren de revisión por parte de los responsables bien y acá tenemos la gestión hasta el momento fíjense que lo que hemos visto es registro y hemos visto enlaces de acción que otra cosa podemos hacer con eso tools pues podemos generar informe yo voy a ir directamente a hacer los informes porque hoy a la una de la tarde tengo el comité gerencial en el cual vamos a hablar de los riesgos tecnológicos bien pero recuerden que los riesgos tecnológicos están definidos como ro y bien vamos a ver acá hacer un mapa de calor voy a hablar solamente de los riesgos residuales y que solamente nos haga referencia a los riesgos operacionales de y más demás ahí yo voy a limpiar un poco la data quito estos y ahí y este también porque se controla y piense como aquí están los diferentes riesgos le dije que prestarán atención a cada uno de los de los riesgos este de logística no no estos dos son los riesgos que tenemos y ese es el nivel de riesgo que tiene la organización ahora mismo en el riesgo residual que yo quiero ver cuál es la eficacia de las acciones que tomamos para 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 los riesgos tecnológicos pues bien vamos a hacer una comparación del riesgo residual con el riesgo inherente y solamente para los riesgos tecnológicos bien ahí voy a quitar este y fíjense cómo así yo puedo demostrarle a la dirección que mis riesgos inherentes estaban en esta posición el 3 y el 8 y que por las acciones que nosotros tomamos pues están ahora en esta acción no obstante el la relación de riesgo de auditoría nos dijo que allí pues bueno otra vez me va a pedir que haga una selección específica de los riesgos que quiero analizar el porque en lo que hace el sistema es alar toda la información que tiene registrada para el centro que estoy analizando bien aquí y este y fíjense como acá yo ya puedo ver cómo quedó el riesgo residual y el riesgo inherente después de después de después de auditoría bien qué otra cosa nos puede no nos puede decir hizo tú dentro de dentro de sus informes pues bien acá aparte de ese informe que básicamente la matriz de riesgo también tiene un dashboard en el cual me permite analizar los diferentes tipos de riesgo fíjense como allí yo puedo solamente concentrarme en los y los de investigación me puede decir por ejemplo cómo está el estado de los controles de las diferentes de las diferentes locaciones en función al que al que yo estoy analizando que es el de el de chile yo puedo ver aquí por ejemplo cuánto la proporción de riesgos que son débiles moderados y fuertes bueno fíjense como acá por lo menos en esta en esta locación pues tendremos que mejorar nuestros nuestros controles porque la mayoría son débiles la la felicitación en este caso sería para el para la locación de colombia que tiene que tiene mayor proporción de riesgos de controles fuertes y esto permite cerrar del punto de vista de gestión toda la la eficacia analizar la eficacia de la gestión de riesgo aquí están todos los datos que donde surgen por si caso por si acaso tienen dudas sobre estos datos aquí pues el sistema le va generando todo esto es esa data para quien quiera revisar el la fuente de los datos bien y otra cosa que podemos hacer por ejemplo acá es fíjense cómo están los diferentes niveles de riesgo inherente pero también yo podría seleccionar el riesgo residual y me permite seleccionar los elementos de investigación y desarrollo y ahí me va a decir en promedio cómo se encuentra el perfil de riesgo de esta de este proceso haciendo un promedio sobre los dos riesgos que seleccionamos fíjense cómo es coherente la herramienta bien acá en gestión de riesgo pues hay muchas cosas más que puedo mostrar pero en el tiempo quiero mostrarles ahora bien esos son los riesgos y el plan de tratamiento de riesgo pero cómo funciona uno de los controles en este caso el canal de denuncias el canal de denuncias es esta aplicación de canal de denuncias lo que tiene iso tools realmente detrás es una bpmn acá tenemos una el flujo con un conjunto de fases en donde hay un responsable del registro de la denuncia una persona que recibe la denuncia que la califica si es para el comité de ética de tres días o el comité de ética de 10 días dependiendo de la urgencia que tiene y el cierre de la misma esto está 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 transformación de los procedimientos que a lo mejor lo tenemos en prosa para convertirlo en bpmn es ya un reto que tenemos dentro de la transformación digital y en iso tools nosotros lo que hacemos es facilitar esos medios para poder hacer esa transformación digital entonces fíjense como hay dos formas de registrarlo yo voy a acceder a una de las formas más dinámicas voy acá estoy compartiendo mi móvil ahí estamos viendo el móvil voy a hacer un escaneo de lo que podemos poner por ejemplo en su página web que es el código qr voy a hacer el escaneo en ese código qr yo le va a mostrar acá mi teléfono para que vean allí ya el teléfono no está mostrando la imagen a ver tengo que hacer un ajuste hasta acá acá ahí está haciendo una rellamada que me desconecte ok espérenme un momentito que al desconectar el teléfono tuve un inconveniente vamos a ver ahí a ver bien pues me hizo una jugada el teléfono por la transmisión bien vamos a ver aplicar pantalla esperar un llamado del sistema bueno ahí va a esperar un rato la sincronización del sistema lo que quería mostrarles era que que una vez que se lee este código qr se levanta una información que es en el teléfono celular similar a esta ok que lo que van a hacer los denunciantes los usuarios del canal de denuncia es identificar una denuncia en la cual van a decir por ejemplo acá si se quieren identificar esto es este tema del canal de denuncia es que se va a poder utilizar. de denuncia de hecho lo hemos discutido con con clientes que me dicen no yo no quiero que se identifiquen porque así promuevo el uso del canal de denuncia bien allí hay legislaciones que premian a las organizaciones de las organizaciones y premia incluso a los denunciantes que se identifiquen esto es para facilitar el para facilitar la gestión por supuesto eso lo dejamos nosotros como como abierto sino si no lo quieren fíjense como aquí cuando es un dato obligatorio el sistema lo establece como dato obligatorio aquí una denuncia la cual es la fecha de hoy por ejemplo vamos a poner que el control dice no se cumple con el plan de tratamiento de riesgos de ti por ejemplo eso lo detectamos el día de hoy bien acá pues vamos a decir si afecta el tercero si nos permite generar un registro por ejemplo de una de un incidente en el cual esto ocurra todo esto haya ocurrido y nos permite hacer un registro ahí estoy haciendo el registro vamos a ver si esto para mostrar al menos el registro este registro llega a una notificación directamente allí al esto que escucharon ahí en la notificación de este de este de esta denuncia y lo que permite es al encargado de la denuncia que en este caso es de legal y que yo me puedo identificar por ejemplo para el caso que estamos viendo como vanessa empieza a elaborar el informe de respuesta a la denuncia y la derivación de esa denuncia a las personas que estén como 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 responsables ahí voy a generando el informe cómo se le va a comunicar al cliente la fecha del informe la el informe el informe de quien está cumplimentado que esto puede ser por cualquier otra otra persona la descripción de la comunicación que va a ir por email y la clasificación de la información en este caso de la comunicación que es prioridad 1 o 2 recuerden que es para los distintos comités cómo queda esto registrado voy a mostrarles una un caso que levanté yo desde el teléfono vamos a llamar al teléfono porque es muy muy interesante que viera esa conexión bien acá se hizo una una recepción esto lo hice yo hoy justo cuando antes de entrar a la a la transmisión lo hizo en la denuncia el 15 de octubre entonces hace la denuncia específicamente la fecha y hora de los hechos en este caso bueno yo lo registré como un día posterior podría ser un día anterior la si afecta terceros y aquí una captura piense que esta evidencia que está acá quizás está muy pequeña pero si la descarga es una captura desde mi teléfono que está un poco renuente mostrarla ok ahí está bien y esa esa evidencia que está acá es una captura que hice ahora mismo con mi teléfono fíjense como aquí está una captura del teléfono de hecho se tomó la foto así mismo el computador que estoy utilizando que en definitiva pues le va a permitir servir de elemento de entrada para poder hacer la gestión de la denuncia y acá pues por ejemplo temas que dentro de la gestión de la de la denuncia que siempre complican o quitan tiempo como son la la comunicación al comité de ética para que puedan para que puedan analizarlo o en este caso la denuncia a la persona que al denunciante la respuesta a la misma pues tiene una configuración preestablecida que si yo le digo acá de enviar email y apuntear información de la tarea el denunciante se va a enterar por el correo electrónico si es que lo suministró aquí por ejemplo no lo suministró no le va a llegar nada sobre qué atención tiene la organización respecto a su canal de denuncia esto es un tema que le compete mucho a la organización porque primero que nada se siente los denunciantes se sienten atendidos saben que lo que ellos comunicaron no va a un buzón vacío que nunca nadie revisa sino que incluso le va a ir diciendo qué es lo que indica el informe y hacia dónde lo va a derivar bien después de hacer esa esa denuncia en lo que dice es que le manda un correo un correo que le va a dar una una información sobre el comité de ética y me va me está pidiendo que decida sobre qué comité de ética va a ir pero por cuestiones de tiempo creo que ya estoy sobre la hora lo que quería mostrarles es que finalmente el canal de denuncia lo que va a tener es un panel como este en el cual le va a decir en qué estatus se encuentra cada una de las denuncias en qué fechas se realizaron el contenido de la denuncia y el procedimiento para que pueda ser revisado auditado y para que aseguremos el aseguremos que cada denuncia sea atendida de forma eficaz